Por más que tenga el mundo entre las manos Por más que yo te pueda hacer feliz No sé si he de llegar a lo que quieres Porque siempre te has negado para mí Por más que sea el amor de las cosas Por más que yo te pueda hacer feliz No sé si he de llegar a lo que quieres Porque siempre te has negado para mí ¿Y tú? ¿Y las rosas dónde están? ¿Y tú? ¿Cómo quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte No he de marchitarlo Queda poco tiempo Por más que tenga el mundo entre las manos Por más que yo te pueda hacer feliz No sé si he de llegar a lo que quieres Porque siempre te has negado para mí ¿Y tú? ¿Y las rosas dónde están? ¿Y tú? ¿Cómo quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte No he de marchitarlo Queda poco tiempo Por más que tenga el mundo entre las manos Por más que yo te pueda hacer feliz No sé si he de llegar a lo que quieres Porque siempre te has negado para mí No sé si he de llegar a lo que quieres No sé si he de llegar a lo que quieres No sé si he de llegar a lo que quieres No sé si es así Gracias por ver el video